Muy buenas ciudadanos, bienvenidos un día más, un día seguido. Parece que de repente vengo con mucha energía y hay algo más de contenido. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es el Día de Vara, que si no lo sabéis ya pues es Halloween, y también vamos a hablar del Insight de Star Citizen que está por aquí. Yo pensaba hablar hoy del informe mensual de Escuadrón, pero vamos a tener que dejarlo para... Hoy es viernes, pues ya lo mismo la semana que viene. Así que chicos, poneros cómodos, relajados, vamos a ver un poquito las últimas noticias de Star Citizen. Chicos, bienvenidos a El Angar. Empezamos entonces el vídeo y vamos a hablar, bueno, pues de este Día de la Vara, o Día de Vara mejor, por el Día de la Vara, ¿no? ¿Qué es el Día de Vara, no? Aquí tenemos unas imágenes así que han hecho modo grabación de algo, ¿no? Que está pasando en el espacio y tal. Bueno, vamos a ver. Dice, what the hell happened to the Vara? ¿Qué ha pasado con el tema de Vara? Mira, es que pasó hasta de traducir. Vamos a traducir la página. Era temprano en la mañana del 27 de octubre de 2557, cuando las comunicaciones entre el sistema Retor y una nave de exploración llamada Vara se detuvieron misteriosamente. Apenas una hora después de la capital del barco, la capitana del barco, Tissifon Heptane, enviara sus impresiones iniciales de siniestras ciudades alienígenas en ruinas que en el entonces recientemente descubierto el sistema Hades. Los equipos de búsqueda y rescate enviados al día siguiente junto con innumerables expediciones desde entonces no lograron localizar ningún resto o restos del Vara hasta ahora. Enseñan ahí imágenes un poquito, ¿no? De los trajes espaciales con estos cascos, ¿no? Que son los que están regalando para los suscriptores. regalando para los suscriptores y que también se pueden comprar directamente en la tienda de Star Citizen o encontrar en el juego. Esto es así. Esto es algo que quería hablar con vosotros porque hace poco estuvieron hablando del margen, la ventana de exclusividad de los objetos. Es una cosa que no comparto en absoluto porque un suscriptor está pagando una suscripción para una serie de ventajas y entre ellas para que le den objetos, para conseguir objetos y tenerlos. Es algo único, ¿no? Que es algo especial. Y esta gente tiene una ventana de tres meses de exclusividad en la que ahora mismo pueden tener este casco, pero dentro de tres meses o en el siguiente Vara este casco será gratuito y será conseguible por cualquier persona. Entonces, ¿dónde existe una exclusividad real? Pues a lo mejor en los objetos del goodies pack de la CitizenCon, ahí sí, si el trofeo, por ejemplo, el trofeo de la CitizenCon de este año, pues ese trofeo o esa moneda conmemorativa, pues es lo que es. O sea, esa no se puede conseguir en otro momento y se tendrá que conseguir así única y exclusivamente si sois súper coleccionista y si creéis que pagar 40 euros con el pack merece la pena. Si no, tanto la escopeta como las armas que hemos visto, la que retuiteé en Twitter, si no habéis visto o cualquier historia, pues serán conseguibles perfectamente en el juego y tampoco pasa nada. Total, seguimos con esto. Vamos a dejar de darle muchas vueltas y vamos a ver de qué están hablando. Arena Commander. Ahora, cada vez que vais a echar una partida de Arena Commander, vuestro personaje será un esqueleto. Fantástico. Tenemos una serie de nuevas pinturas, todas de verde, verde zombie, ¿no? Le ponían verde zombie, de igual, pues nuestras naves de verde. Genial. Y después tenemos los típicos cascos de Halloween, el de el muñeco malote, la máscara de asesino y la de vanduul. Esto puede tener algo más de interés porque lo podéis conseguir en el juego, dice hasta el 1 de noviembre. Los jugadores tienen la oportunidad de recibir este tipo de botín cuando habréis contenedores en Stanton. Podéis encontrar esos codiciados cascos vanduul, codiciados porque es el más difícil de que te salga. Heal Horror, que creo que era el más feo, y después el Darkbeard, que es el del oso este. Y agregándolos a tu colección, si sobrevives al impacto de lo que esto supone. Es más, los jugadores que logren conseguir los 9 cascos horribles, incluidas las dos versiones y las 6 variantes, también obtendrán una insignia Spectrum super aterradora. Pues ya sabéis, si ya tenéis algunos, yo tengo al menos, yo tengo de cada, los tengo todos, pero bueno, si sois capaces de conseguirlos todos, 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 bueno, pues entonces en ese caso os darán una insignia, lo cual pues está bien. ¿Qué más? Después tenemos aquí las típicas concursos, ¿no? Los típicos concursos. Tenemos aquí uno detallado de calabazas que hacen todos los años y después aquí también crear los 60 segundos de caos de Machinima más aterradores del verso. Pues hacer un vídeo de miedo, básicamente. Y con eso, bueno, pues tendríamos el día de la vara, después por supuesto, pues si queréis comprar naves, pues las tenéis todas aquí accesibles a sus precios correspondientes y después por aquí abajo tenéis los packs o las skins en exclusiva, o bueno, también los cascos y esas cositas. Lo que queráis conseguir. Y con esto pues terminaríamos lo que es el día de la vara, pero, o el día de vara, mejor dicho, lo que es Halloween. Pero vamos a hablar ahora de el Inside Star Citizen, que lo voy a ver con vosotros en vivo y en directo. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces voy a ver, para empezar le voy a bajar el volumen, porque no sé hasta qué punto. Y voy a ir así un poco como a saco, ¿no? Os voy a ir explicando un poco lo que sale, incluso saltándome cosas. Saltándome cosas me refiero de dándole rápido. Por ejemplo, está aquí Jared, que vi, hablando y diciendo, oh sí, estoy en Los Ángeles de nuevo, esto se hace raro, así con sus payasadas típicas, que está bien, se agradece, no le critico para nada. Así que pues vamos a ver. Estamos aquí, estoy en el estudio, vamos a ver, ah, por cierto, lo que vamos a ver es un Sprint Report, que es de todos los tipos de InsideKey, mi favorito. Básicamente lo que hacen es coger muchas noticias cortas y te van diciendo cómo han avanzado, o sea, te van dando pequeñas pinceladas de otras cositas en lugar de explicarte algo espesamente. Lo cual pues yo lo agradezco porque te enteras de más cosas al final. Así que, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos aquí, están trabajando en lo que es el trabajo, trabajando en el trabajo, de colarte dentro de una nave. Voy a aquí bajarle aún más la voz que me distraigo yo solo. Sin voz. Cuando entras en una nave que no es la tuya, como podéis ver en los muñecos aquí abajo se ve aquí un mensaje que pone, atención, esto es una propiedad privada, estás entrando bajo tu propio riesgo. ¿Qué implica esto? Que tú cuando entras en una nave en la cual no estás invitado, se te pone, por así decirlo, una marca en la que si tú se te ocurre hacer algo, automáticamente hagas lo que hagas. Irás a la cárcel, eres un delincuente, pero si él hace algo, la persona a la que estás asaltando, por así decirlo, está defendiendo su propiedad. De manera que si te cuelas en la nave de uno y ese uno te pega un tiro, pues no va a haber entrado. Y me decía, ¿como la vida misma? Pues no, porque la vida es una mierda, pero mucho mejor que la vida misma. Si alguien entra en tu casa y le pegas un tiro, ahí se termina la cosa. Pero si tú entras en su nave, sales, el tío te persigue y tú ahora te vas a tu nave y él entra a tu nave, pues entonces ahí ya, cuidado, que eso ya estás entrando tú en su casa. Vale, esto mismo se aplica también a vehículos. Aquí estáis viendo como el pingüin este está aquí aterrizando dentro de una nave que no le corresponde y se le pone ahí, que es un agresor, ¿no? Está entrando en una zona que no le corresponde y se le puede dar caña, cuidadito, ¿vale? Pues bueno, pues ahí, pues bien. Después, esto es otra noticia. El equipo de New Babbage está, el equipo de experiencia de jugadores está haciendo pues nuevas zonas de New Babbage, sobre todo una nueva marca de tienda, una nueva tienda que está poniendo por ahí y también señales, señales para que la gente no sepa pierda, lo cual pues no está mal porque uno se pierde fácilmente en este tipo de juegos y en la vida real, o sea, faltan señales por todos lados, así que pues señales. Después están aquí hablando del control del rayo tractor que sea independiente del control de los rayos de succión de material del, ¿cómo se llamaba esto? salvagin. Así que podéis ver aquí cómo se manejan los dos rayos de manera independiente. Están también estudiando cómo hacer para que, por ejemplo, si tienes un joystick con dos, o sea, un mando con dos mini joystick con dos palancas, que cada palanca que puedas usar pues sea independiente y puedas seguir haciendo cosas, lo cual pues está bien, está bien. Me parece un algo añadido, valor añadido al juego. ¿Qué más? Vamos a ver a qué saltan ahora. Está Jared aquí comentando sus cosas, ahora se pide un café y no sé qué. Ah, mira, esto me parece muy interesante. En el mundillo de lo que son los cazarrecompensas, venga, termina, cazarrecompensas, aquí tenemos el Anvil Hawk. Si recordáis, Anvil Hawk tiene en la parte de abajo, ahí sale un mecanismo en el que hay una silla y en esa silla se pone a la persona que hayas capturado, esa silla se guarda y se la llevan. Pero le han revisitado cómo van a hacer eso. ¿Por qué? Porque meter ahí a una persona, el gameplay para hacer eso es complicado, es complicado o nulo. Entonces lo que han sustituido o quieren sustituir es esa silla por un brazo magnético que coja una cápsula. Entonces la idea sería, capturas a tu víctima, la metes en una de las cápsulas que entiendo que se tendrán que estandarizar para meterlas en las naves y esta nave será capaz de cogerla, guardarla y transportas a tu víctima, otra vez, a la persona que hayas cogido, en la nave. Vale, me parece, la otra opción estaba muy chula porque era la silla y estaba así como muy guay, pero sí que es verdad que a nivel de gameplay esto se adecuará mejor al propio juego, al motor del juego, a cómo funciona y todo esto. Vale, están haciendo repasos en naves antiguas, por ejemplo, en la Freelancer, que tienen que actualizar el tema de los componentes. Muchos no, las naves actuales todas tienen sus componentes, tienen sus cosas, tienen los circuitos, el control de energía, bla, 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 bla. Pues todo eso lo tienen que hacer con las naves antiguas, así como ahora estaban con la Freelancer. Después están trabajando, están en fase white box, aunque le hayan puesto lucecitas para que quede más bonito, de la Origin X1. Bueno, como veis ha sufrido algún que otro cambio con respecto al diseño original. La veo un poco más vasta, menos estilizada. Y no solo eso, sino que el asiento, o sea, el tío va sentado, ¿no? Fijaos ahora, el tío no está montado en una moto, no está montado en un vehículo, es un asiento, es un asiento a asiento. Entonces, de repente, tiene vibraciones, son vibras como de silla de ruedas gigante, ¿no? Te juro que no me ha gustado mucho, pero bueno, ahí está, está bien. Tenemos por aquí la Apolo, la Apolo es la nave de RSI de curar, para una medicina, o sea, medicina, no un hospital, una ambulancia, ¿no? Así con relativa capacidad. La verdad es que pinta bastante bien, está en fase de white box, esta vez no la han puesto ni lucecitas ni historias, es white box, white box, y está súper bien. Vamos a ver ahora un paseo por dentro, ya sabéis que la fase white box es sobre todo para medir distancias, ver que todo encaja en su sitio, hacer los huecos que tienen que hacer y ver que todo está bien hecho, básicamente. Y después ya empiezan a meterle texturas y meterle cosas. Me parece bastante interesante, bueno, y que la saquen ahora también es una cosa que podrían haber sacado hace tiempo, cuando se sacó todo el tema de la medicina y tal, pero bueno, me parece bien. Aquí estamos viendo diferentes alas, es un ascensor que llevará abajo, entiendo, y después aquí, pues, no sé exactamente cómo será la distribución, ya lo iremos viendo a medida que la vayan haciendo. Y aquí está diciendo Jared que, oye, le hemos dicho, ¿por qué no podemos, ya que está tan chula el esqueleto, la forma de la nave, lo que es el casco, por qué no hacemos algo un poquito más para otra nave? Yo qué sé, un caza o un no sé qué, y, bueno, cosas de Jared. Vale, vamos a hablar de la Santiago Ai, ya sabéis que es esa nave hermana, ¿no? De, bueno, de la que no me acuerdo el nombre ahora, no me sale el, ¿cómo se llama esta? La nave extraterrestre de la marca Aopoa, que se transforma, tiene un modo de vuelo y un modo normal, pues la Santiago Ai es la versión más grande, el caza más grande. Tiene lugar de dos armas que le subieron de tamaño 2 a 3, pues ahora esta tía lleva cuatro, lo cual la hace bastante más potente. Como podéis ver, bueno, aquí habla un poco del tipo de material que han usado, que se han inventado un material que se corresponde con la fibra de carbono, pero extraterrestre, y, bueno, con las dificultades, aquí estamos viendo la parte trasera de los motores y las alas, la dificultad, ¿no? De hacer que esta cabina, que por cierto es impresionante, esta chulísima, de una nave extraterrestre, pues sea combinable para los humanos y que la puedan usar y todo eso. Bueno, pues, hablando un poquito de la nave. Estéticamente es genial. A mí la, tanto esta como la otra, que no me acuerdo su nombre ahora, tío, que lo siento, me parecen las dos geniales, son espectaculares. Tienen sus debilidades, bueno, y aquí están hablando que otro equipo están haciendo las guías de la marca, ¿no? Está aquí, podéis ver un poquito dónde se corresponde con respecto a industrial, comercial o diseño militar, donde va cada una de las marcas, y aquí te va poniendo un poco, pues, la guía y la personalidad de la marca Aopoa, ¿no? Que es la que se va a encargar de estas, de este tipo de naves. Vale, la cuestión, esta nave está genial, a mí me gusta. O sea, estará bien armada y seguro que es súper maniobrable con los motores Sian que tiene y todo, pero Sink tiene evidentes puntos débiles. Entonces, bueno, pues si lo que queréis es un caza, caza, caza para hacer combate, lo mismo no es la mejor opción. Y después, por supuesto, será cara. Será cara porque todas las naves extraterrestres lo son. Son caras no por nada, sino porque quieren dar exclusividad al producto para que no todo el mundo tenga naves extraterrestres y entonces, pues al final, si lo quieres, pues hay que pagarlo. Negocios, bro. Vale, ¿qué más? Ahora le dicen de no sé qué, no sé cuánto, aquí tiene una reunión y se queda así con cara de, ah, qué bien. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, algunas mejoras en la carga del rayo tractor. Como podéis ver aquí, este hombre, están cogiendo aquí, bueno, los diferentes tipos de caja. Tenemos cajas de las cuadradas, tenemos cajas de estas alargadas y tenemos súper, súper cajones de los grandes. Más que cajones, como los que llevan los camiones, estos de más, no me salen a nada, grandes. La cuestión, ¿dónde están las mejoras? Bueno, pues que tú puedes cogerlo, lo levantas y el propio sistema más o menos te indica dónde puedes colocarlo de manera segura. Lo cual, pues está muy bien. ¿Veis? Ahí no lo puedes colocar. No, no puedes. Aquí sí puede. Ahí no. Ah, pues entonces otra vez para allá. Te diré así todo el vídeo, moviendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ah, pues aquí se puede colocar, se coloca. Ah, pues este dónde puede ir, ah, pues puede ir arriba y así ahorramos espacio. Mira, pues en ese hueco sería un hueco seguro y se coloca bien. Total, mejoras en el sistema que hacen que sea mejor, más cómodo y más intuitivo, entiendo. También. Vamos a ir pasando un poquito rápido, ¿veis? Cajas cuadradas que las van moviendo, las van moviendo, las puedes poner encima de otras y se van guardando y poniendo de una manera, pues, fantástica. Lo cual, pues está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Why not? Y con esto, ¿os ha terminado ya? Pues sí, con esto hemos terminado el Insight. Eso ha sido todo. Esto va a ser el vídeo de hoy. Porque como me ponga ahora a hacer un informe mensual, la liamos. Así que chicos, os espero que os haya gustado. A mí en general me parece bien. Me parece bien todo lo que hemos visto. Me ha gustado sobre todo el tema este de la cajita. Me parece una opción sensata. La moto, sé que os parece a vosotros. A mí nunca me gustó el diseño, tengo que decirlo. No, nunca he sido muy fan de la Origin, de la X1. Pero esto... Pero esto... No sé. ¿Qué se van a ver? ¿Las patitas por ahí abajo? Pero por aquí van a salir las patas del tío y él va a estar sentado como un... No sé, no sé. No me convence. Habrá que ver después su rendimiento y cómo funcione. Y claro, cuando salga será la mejor, pero ya te digo. Yo qué sé. Ya como veáis. ¿Qué más hemos estado hablando entonces? El principio... Ah, el tema este que esté... El tema de colarte dentro de naves de otras personas y colarte dentro de propiedades. Pues esto está bien. Está bien. Esto es algo que necesariamente tenía que pasar. Me recuerda un poco al estilo de los juegos antiguos. El primero que daba un golpe se le ponía el nombre en rojo. Y entonces a partir de ahí si tú le respondías ya os podéis pelear. Y si el tío te seguía haciendo cosas, el culpable era él y tal. ¿Veis? Mira, aquí se para reacción hostil, agresor, tal y cual. Entonces bueno, aquí van viendo un poco mi reacción. Amistoso. Yo creo que esto... No estoy muy seguro de que esto se vea después en el juego. Esto será a lo mejor una cosa para mientras están haciendo ellos. Están haciendo las mejores. Están comprobándolo después dentro del juego. No sé si te saldrá a ti. Un cartel diciendo, oye, te has colado en un sitio como este. Peligro, propiedad privada, entra abajo tu propio riesgo. Pues a lo mejor así a ti te saldrá algo así. Lo que habrá que ver es qué le sale a la otra persona. Sería interesante que si tú estás, yo qué sé, en el tercer piso de una carra, dándote un paseo, y de repente te entra alguien por abajo, pues que por lo menos te diga, alerta, ha entrado alguien. Alguien no invitado. Bueno. Cosas en las que tienen que trabajar. Pues chicos, pues con esto se ha terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentar y suscribiros para estar al día de todas estas cositas de Star Citizen. Y bueno, pues habrá que echarse alguna partida, ¿no? Para ver esta nueva skin y todas esas cositas. Y poco más. Ayer mismo entré y quería enseñaros las fotos hechas por mí. Porque, bueno, fotos hay por todas partes. Porque nada más que entréis en Reddit, en Instagram o en Instagram, podéis ver todos los puntos de salto, las zonas de los puntos de salto. Pero quise hacer un vídeo. Ayer me metí y digo, bueno, voy a hacer un vídeo. Voy a enseñaroslo de primera mano. Y nada, pues despierto. Voy para allá. Cojo la nave. Espero la nave. Voy a la nave. Me subo la nave. Arranco la nave. Cojo la nave. La nave sale al espacio. Del espacio a la primera de esta. De la de esta al punto de salto. Del punto de salto a la zona. Y después de, yo qué sé, un cuarto de hora dando vueltas con la nave. Y cuando va a llegar, coge y me pega un error 30. Así que pues nada, al TF4 y a jugar otra cosa. Porque... Así que no he podido enseñaros imágenes originales y mías y propias. Otra vez será. Bueno chicos, pues me despido. Besitos a todos. Gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado. Like, comentarios, de siempre. Besos. Nos vemos en el próximo vídeo que será la semana que viene. Probablemente. Chao. 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 Chao.